Miguel Barroco, descendiente directo de hijos de Pereña de la Rivera y a su vez jefe del servicio de neumología del hospital de Salamanca y profesor titular de neumología de la USAL recibió de manos del alcalde de esta localidad, Luis Rodríguez, la distinción que le acredita como hijo predilecto de Pereña de la Rivera, una designación que el ayuntamiento en sesión plenaria del 18 de enero pasado acordó en reconocimiento y agradecimiento a sus méritos personales, a sus actividades profesionales de extraordinaria relevancia y al amor demostrado por este municipio y sus vecinos. Durante el acto el alcalde narró cómo se fraguó la distinción a favor de Miguel Barroco destacando el amor demostrado hacia el municipio a pesar de no haber nacido en la localidad pues por un accidente del destino hizo que naciera en Salamanca como señaló el regidor. Hicimos un acuerdo plenario que hice textualmente. El señor alcalde informa del expediente instruido para el nombramiento de don Miguel Barroco Ferrero, neumólogo del Hospital Universitario de Salamanca y Catedrático de Medicina de la USAL como hijo predilecto de Pereña de la Rivera. La secretaria hizo el informe perceptivo de la instrucción del expediente y tras un breve debate los concejales asistentes acuerdan por unanimidad nombrar a don Miguel Barroco Ferrero como hijo predilecto de Pereña de la Rivera. Esto es lo que oficialmente viene recogido en el acta de aquel pleno. Y ahora ya más en el aspecto personal. No hace muchos días un vecino de Pereña me preguntó, de los que vive aquí habitualmente además, me dice, pues es que no sé quién es Miguel Barroco. Y yo le dije, le dije, pues si no lo sabes puede ser por dos motivos. Uno, porque no has tenido necesidad de ir al hospital y pasar por respiratorio. O dos, porque no te has fijado en los 14 de mayo porque era difícil que faltar. Y me vais a permitir que después de eso no voy a hablar de sus méritos ni personales ni profesionales. Él mejor que nadie si quiere decir algo lo tipo. Yo simplemente, Miguel, el acuerdo que adopta el ayuntamiento es fundamentalmente para reconocer no una actividad profesional que también, sino fundamentalmente una vinculación sentimental con este municipio. Él pertenece, él es hijo de dos personas de Pereña. Es de la familia de los Miguel Lucas por parte de padre me parece y por parte de madre no sé cuál será. Bueno, por Roderas. No sé cuál será. Todos lo sabéis. Miguel era un fijo. Yo conocía a Miguel un 14 de mayo que mi hermano, porque es amigo de mi hermano, me dijo, ese es Miguel Barroco. Y le dije, pues vale, pues muy bien. Pero no lo conocía hasta entonces. Es médico, es especialista en neumología, es perseguidor del tabaquismo. Y bueno, por decir pocas cosas, hoy otra vecina de Pereña me ha comentado y es el argumento fundamental que hemos utilizado, bueno, que hemos utilizado no, para nombrar lo hijo predilecto de este pueblo era porque siempre se presentaba a la gente que procedía de Pereña, pasaba por el hospital, se presentaba como hijo del pueblo sin ser hijo del pueblo, formalmente. Tanto es así que la hermana vio un paciente que no quedaste a conocer, lo veían en el hospital, pero el médico que lo veía se jubiló y le dijeron que escogía el otro médico, dijo a Miguel Barroco. Y le dijeron, no, imposible. Tiene una lista, espera, que es imposible. Y le dijo, bueno, pone que soy de Pereña. Y bueno, no llegaste a conocer porque, bueno, al final ese es Miguel Barroco, vale. El Ayuntamiento de Pereña quiere reconocer, además de los méritos profesionales que acumula en su persona, la especial vinculación que siempre ha tenido con nuestro pueblo y con sus vecinos, identificándose, como ya he dicho antes, como hijo del pueblo, pese a que habiendo nacido en Salamanca, él siempre se ha considerado un pueblo de Pereña. Pueblo del que eran sus padres y que se convirtió para él en una visita obligada todos los 14 de mayo de los años en los que ha podido venir, salvo los dos últimos de pandemia. Para convencerlo, que aceptara el nombramiento de hijo predilecto, tuve que mentirle a medias. Y digo mentirle a medias, digo que queríamos también reconocer en su persona y agradecer en su persona el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de muchos profesionales sanitarios durante los peores momentos de la pandemia que hemos vivido. Ya después de decirle eso, quebró un poco su decisión de decir que no y finalmente dijo que sí. Miguel, es lo único, es lo más importante que tengo que decir, lo voy a leer para no perder. Con este nombramiento queremos corregir un error del destino. Que no permitió que nacieras en Pereña. Sabemos que no es lo mismo, pero por lo menos podrás decir con razón que en este momento no solo eres hijo de Pereña, sino que eres hijo predilecto de Pereña. Muchas gracias. Por su parte, Miguel Barroco se mostró emocionado por este reconocimiento y en su intervención hizo un repaso a su pasado, comenzando por el regreso a Pereña de sus antepasados tras emigrar a Cuba. Una vinculación que a pesar de no haber nacido en Pereña, sus padres siempre le inculcaron, siendo el 14 de mayo, fiesta de la Virgen del Castillo, el día de regreso a sus orígenes. Una relación con la ermita y la Virgen Chica que comenzaría con su primera comunión y que solo ha sido capaz de alterar la pandemia. Querido Luis, señor alcalde y todo el Ayuntamiento de Pereña de la Rivera, a todos ustedes los que están aquí, muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas, muchas gracias. Permítanme comenzar mi intervención agradeciendo al señor alcalde, a Luis Rodríguez de Ferreo y al resto de la corporación, el nombramiento de hijo predilecto de Pereña. Un nombramiento que me honra profundamente y por el que estoy muy, muy agradecido. Pereña es un pueblo que hunde sus raíces en el siglo X y que hoy forma parte de lo que se llama la España vaciada, esa España en la que unos pocos, ustedes, luchan por mantener la vida en el lugar de sus antepasados, en el lugar que les vio la fe. En este momento que se habla tanto de esta España vaciada y de la emigración, dos temas que muchas veces se tocan en los medios con carácter peyorativo, pues en este momento que se habla tanto de eso, quiero recordar que ambas cosas, ambas cuestiones, forman parte de la historia reciente de Pereña. A comienzos del siglo XX, antes de ayer, pues Pereña vivió una primera oleada de emigración a América Latina, como recoge la propia página web del Ayuntamiento, cuando recuerdo la emigración de muchos vecinos de este pueblo, a Cuba, a Argentina, Brasil, a Venezuela, y esto lo empalmo con mis propios sentimientos personales transmitidos por mis padres. Mi padre, con 16 años, fue uno de los jóvenes con el abuelo de aquellos señores que no pensaba encontrarme bien, mis primos, pues fue uno de los jóvenes que emigró a Cuba, con 16 años, emigraron. Siempre nos contó las penalidades que sufrió y que finalmente le hicieron regresar a él y a todo el grupo de jóvenes de Pereña que emigraron juntos. No hicieron fortuna como esperaban, y no se pudieron quedar en Cuba teniendo que regresar a su pueblo cuando la crisis económica de la caña de azúcar provocada por Estados Unidos, por el vecino del norte, hundió la economía de Cuba, y todos, todos ellos perdieron los ahorros. No tenían nada de dinero para regresar a España. ¿Y por qué cuento esto? Pues porque incluso esa huerta de derrotados encierra una historia de solidaridad entre ellos que denota el carácter de la gente de esta tierra. Como decía, con la quiebra de los bancos, todos perdieron sus ahorros y pudieron volver porque uno de ellos, vuestro abuelo, porque uno de ellos, llamado Ricardo, conservaba el dinero ahorrado debajo de su colchón en la hacienda en la que todos malvivían, y su generosidad le hizo prestar dinero para el pasaje de vuelta a todos ellos. No puedo extenderme mucho en mi intervención, pero créanme, si les digo que esta historia de derrota y de solidaridad es una lección de vida que mi padre se encargó de transmitirnos a todos sus hijos muchas veces. Mi relación con Pereña, como ha dicho Luis, es mucho más una relación sentimental que física. Pereña forma parte de mis sentimientos y mis recuerdos desde niño. Esos primeros recuerdos están ligados a mis padres, Andrés Barroco Alonso, Miguel Lucas, y Juliana Ferrero Salvador, Rodera. Ambos nacieron en Pereña vivían en Pereña aquí, al lado, en la plaza de España, en el actual número 17, hasta que con tres hijos ya emigraron en busca de un futuro mejor. Pero siempre, 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 en las conversaciones familiares que tenían alrededor de la cena, generalmente en casa, siempre nos transmitieron a todos sus hijos el amor por este pueblo, el amor por Pereña. Era su pueblo, el amor por su pueblo. Por eso, este nombramiento que ustedes me hacen hoy, lo acepto, Luis, también en nombre de ellos. Lo acepto en nombre de ellos que estoy seguro que si pudieran contemplarlo, le harían pensar que el largo viaje de su vida les había merecido la pena. Así pues, en nombre de Andrés y de Juliana, también, muchas gracias. En 1959, mis padres fueron mayordomos de la Virgen del Castillo y el 14 de mayo, un conocido, perdón, un familiar suyo y de Juanjo, don Juan Herrero, Juanito para mi familia, que a la Sazón era el cura de cabeza de caballo, tío como digo de Luis y de Juanjo, me dio la primera comunión en la ermita. Durante bastantes años y a partir de cuando se empezó a celebrar en fin de semana para los hijos del pueblo que vivían fuera, en Salamanca, en Madrid o en Zamora, como tú has dicho, procurábamos venir a la fiesta de 14 y para mí era un orgullo y una satisfacción ver como transcurridos tantos años, muchos años, los vecinos saludaban a mis padres con unas muestras evidentes de cariño. Una vez que ellos fallecieron, sus hijos hemos procurado venir, a 14, como decíamos, vamos a 14. Hemos procurado venir a 14 siempre que ha sido posible. Incluso seguro que aunque no lo conocieran, alguno de ustedes tiene la imagen de un hermano mío ya también fallecido que se movía por el teso con una silla de ruedas como si estuviera por una plaza bien asfaltada. Con tal de venir a Pereña, la unha silla de ruedas subía por el teso y sorteaba todas las dificultades. A él también le hubiera gustado estar hoy aquí. Otros refuerzos personales hacen referencia a un mes de septiembre cuando Juanjo y yo éramos gente joven, casi unos niños, visto con la perspectiva actual, yo estudiaba medicina y vine a trabajar a la vendimia. Fue Juanjo el que nos trajo un grupo de amigos a trabajar a la vendimia y a otro amigo también ya lamentablemente fallecido Miguel Grande y a mí vuestro padre nos colocó a trabajar en casa de una pareja de hermanos un hermano y una hermana ya mayores cuyo nombre lamento muchísimo no recordar de quienes aprendimos también algunas lecciones de vida que para tampoco extenderme mucho le resumiría diciendo que aprendimos aquello de que más vale la maña que dan los años que la fuerza y la juventud sin maña. Y comprobamos lo duro lo durísimo que era vendimiar en las laderas del duero desde el sol desde que nace el sol hasta que aterriz pensábamos que iba a ser muy fácil íbamos con dos personas muy mayores y las dos personas muy mayores nos demostraron que tenían mucha más fortaleza y entereza que nosotros. Tengo que tocar un aspecto que has tocado tú Luis y perdone que me esté extendiendo un poquito pero es que me parecía que tenía que tocar estos temas. Ahora con lo largo de mis años de ejercicio profesional como médico en el Hospital de Clínicas de Salamanca he tenido la oportunidad de conocer y tratar a muchos vecinos de Pereña en algunas ocasiones eran ellos los que sabían que el doctor Barroaco descendía de Pereña y me saludaba probablemente en otras ocasiones era yo quien al ver entre sus datos que vivían y descendían de Pereña les saludaba y les decía ah, son ustedes de Pereña pues obviamente era ineludible conversar acerca de si habían conocido a mis padres he procurado por ser valentú cumplir siempre mi obligación como médico para con todos los pacientes con todos he tratado de tratarlos lo mejor que ha estado en mis manos en mis primeros años como neumólogo neumólogo es médico de los pulmones para los que no manejéis esta terminología tuve que tratar a gente muy joven de Pereña gente muy joven que había trabajado en el túnel de la presa de Almendra y tenían destrozados los pulmones por la silicosis fueron tiempos duros para ellos muy duros hay gente de este pueblo que lo pasó muy mal en aquellos tiempos porque eran duros para ellos que sufrieran enfermedad pero también para mí porque lamentablemente no tenía nada que ofrecerles porque la silicosis no tiene cura después a lo largo de los años he tenido muchos pacientes de Pereña a los que de verdad que he tratado siempre lo mejor que he sabido y podido pero desde como al resto no es posible pero desde luego siempre con especial cariño y para ir terminando y ya que les he hablado de mis recuerdos ligados a Pereña o sea del pasado pues voy a hablar un poquito del futuro y les diré que he hecho lo mismo que mi padre y lo mismo que mi madre y he procurado transmitir a mis hijos dos de ellos están aquí el cariño por el pueblo de sus abuelos he tratado de transmitirles los valores humanos de las gentes de Pereña la resistencia a las adversidades la solidaridad el buen hacer que mis padres nos transmitieron a nosotros y que ellos mis padres habían recibido a su vez de sus padres y sus abuelos también quizás aquí viene la parte más jocosa de todas como perdón también la belleza de esta tierra del balcón de los Arribes en ocasiones han venido siempre que han podido a 14 y debo haber sido tan pesado al respecto que a modo de una anécdota les voy a contar que cuando viajamos por ahí en familia por diversos lugares y alguno de nosotros yo mismo cualquiera de ellos en un sitio concreto dice que es un lugar muy bonito o que le gusta mucho siempre hay otro de mis hijos que dice sí bonito sí pero con la anita de Pereña así que esa frase me sigue tocando oírla frecuentemente bueno voy a finalizar mi intervención dejando al margen los sentimientos con los que he tratado de hablar para decir que un pueblo como Pereña que se encuentra en una esquina de la provincia mirando a Portugal en un territorio geográficamente difícil que tradicionalmente ha vivido de la ganadería la vid algo de cereal olivos y frutales está sabiendo transformarse y añadir a sus atractivos tradicionales otros relacionados con el turismo como quien no conoce el pozo de los humos el senderismo ahora también el desarrollo de casas rurales aquí y una experiencia reciente si no me equivoco me parece que está convocada la quinta convocatoria que es en Pereñarte y que me parece algo de vanguardia y excelente finalizo diciendo que le deseo de todo corazón a mis paisanos de Pereña que el futuro sea mejor cada día y que entre todos guarden la imagen y la memoria del pueblo en los próximos años manteniendo las raíces y ganando el futuro nuevamente muchas gracias Luis muchas gracias a la señora alcalde a la corporación municipal y a todos ustedes a todo el pueblo de Pereña por este nombramiento que les aseguro considero el mayor de los honores que la vida me ha dado hasta el presente me siento en deuda profunda 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 con todos ustedes muchas gracias aplausos a la ciudad muchas gracias muchas gracias Miquel bueno no está dicho todo vale hemos tenido un problema para saber como como para saber quedarte por decirlo no sabíamos si una placa, es que las placas luego se llenan de polvo y es que no sabía uno que hacer con ellas de esas que se jaban bueno al final hemos decidido hacer una especie de no sé si diploma llámalo como quieras que es lo que vamos a entregarte pues para que quede constancia que es este cuadro que tengo aquí boca abajo para que no se viera hasta que lo vea él y luego ya que él decida si lo enseña o no lo enseña vamos a ver, dice textualmente Ayuntamiento de Pereña de la Ribera distinción de hijo predilecto de Pereña de la Ribera el Pleno del Ayuntamiento de Pereña de la Ribera en sesión celebrada el día 18 de enero de 2022 acordó conceder el título de hijo predilecto de Pereña de la Ribera a don Miguel Barrueco Zarrero en reconocimiento y agradecimiento a sus méritos personales a sus actividades profesionales de extraordinaria relevancia y al amor demostrado por este municipio y sus vecinos en Pereña de la Ribera a 13 de mayo de 2022 mejor que posible este acto se marcaba en el programa festivo con motivo de la celebración mañana 14 de mayo del día de la Virgen del Castillo programa que comenzaba este viernes con la representación de la obra Buscando a Nebrija a cargo del grupo Lazarillo de Tormes y a la que seguía la distinción a Miguel Barrueco para mañana sábado los actos se centran en el teso de la ermita donde se prevén misas a las 11 y 12 de la mañana además de a las 6 de la tarde finalizados los actos religiosos el ayuntamiento ha organizado una paella para celebrar esta fiesta gracias aplausos 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 y Gracias por ver el video.